¿Y saben cuánto hemos pagado por esa enorme deuda? Dos billones de pesos. ¿Y cuánto debemos? Lo mismo que costó el rescate, un billón. O sea, en total estamos hablando de tres billones año con año, hay que incluir en el presupuesto 30, 40 mil millones de pesos sólo para pagar intereses del Fodaproa, estamos hablando de más del doble de lo que tiene de presupuesto al año Baja California Sur, lo que se destina del presupuesto sólo para pagar intereses del Fodaproa. Y este señor Cedillo, desvergonzado, todavía va a dar clases de economía a Europa diciendo que estamos mal, que somos populistas, porque se apoya al pueblo.